Pero él estaba en cortes, no todo el mundo le gustó. Muy bien. Perfect for this time of year. La clavada telefónica viene a continuación. Hoy es TBT Throwback Thursday. Good morning, familia. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. ¿Tiene en su casa medicamentos recetados que no usó o se vencieron? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos el Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 24 de octubre. Encuentre un sitio de recolección en deatekeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. We actually have a choice. That's Human Care, only from Humana. Joe Biden has a plan to get control of the virus. It means listening to the experts, social distancing, having mask mandates nationwide. We need regular testing that's available to everyone. This cannot be a partisan moment. It must be an American moment. I'm Joe Biden, candidate for president. I approve this message. Paid for by Biden for president. ¿Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día? En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de South Eastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, South Eastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a South Eastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en ss.edu. Si has tenido un accidente, deja que Rope se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700, 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Rope's Law Group, 561-570-5700. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. Ahora más para las fiestas en los Power Penny Days de JCPenney. Con selección de toallas JCPenney Home a 7 dólares. Y selección de suéteres St. John's Bay para ella o franela para él a 15 dólares. Y ahorra 25% extra con tu cupón. O encuentra selección de joyería con diamante de un décimo de quilate a 19 dólares. ¿No tienes tiempo? Compra en línea y lo entregamos a tu auto. JCPenney. Ofertas válidas del 22 al 25 de octubre. Aplican condiciones y exclusiones. Oferta de joyería se excluye del cupón. Detalles en la tienda o jcp.com. En Ford sabemos que el futuro no va a llegar a golpearnos en la puerta. El futuro se tiene que construir día a día. Y esa es nuestra especialidad. Tenemos una familia de 260 mil personas trabajando para darte las camionetas. Y es UBs que este país necesita. Mientras ayudamos en otros frentes para proteger aquello que tanto amamos. Nuestras familias. Construida para América. Construida con orgullo Ford. Basado en datos internos de Ford de 2019. Enrique Iglesias has been honored with the Top Latin Artist of All Time Award at this year's Billboard Latin Music Awards. The award show was held last night at the BB&T Center in Sunrise, Florida. Pitbull presented the star with the award and raved about the singer, composer, writer, and performer. He is the most awarded artist in the history of the Billboard Latin Music Awards, earning 47 awards from the annual event. Sir Paul McCartney is set to release his third solo album. The rock icon announced yesterday that McCartney 3 will drop on December 11th. According to a statement, McCartney did not intend to release a new album in 2020, but the COVID-19 quarantine resulted in what he described as a stripped-back, self-produced, and quite literally solo work, marking the opening of a decade. Some of the biggest names in country music have been honored at the 2020 CMT Music Awards. It was a big night for Carrie Underwood, winning the Video of the Year honor as well as Female Video of the Year for Drinking Alone. Luke Bryan won Male Video of the Year for One Margarita. Dan and Shay picked up the Duo Award for I Should Probably Go to Bed, and Old Dominion nabbed the group honor for One Man Band. Blake Shelton and Gwen Stefani took home the Collaborative Video of the Year honor for Nobody But You, and Gabby Barrett's I Hope, which went number one at country earlier this year, won Breakthrough Video of the Year. That's entertainment. Nika McGahis, NBC News Radio. iHeart Radio. Soundtrack. Flashback. Released late in 1977, Saturday Night Fever's soundtrack dominated the charts in 1978. Just imagine shaking your booty on a lighted dance floor to Staying Alive by the Bee Gees. For more great movie soundtrack hits, check out Popcorn Radio on the iHeart Radio app. The free iHeart Radio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeart Radio podcast preview. I'm Drew Iden. And I'm Barbara McDonald. And we are the hosts of the new podcast from HLN, Down the Hill, The Delphi Murders. And Barb, I think, you know, it's important for us to kind of tell the folks that are going to be listening to this podcast, the real goal here is to tell the story of this horrible, horrible thing that happened in Delphi. And do it through the voices and the people of the town, of the community, and really give a sense of what it was like to live through such a horrible, horrible crime. And you're going to hear from friends and family members of both Abigail Williams and Liberty German who were murdered in 2017, and it's still unsolved. And it should also be noted that over the course of this podcast, we're not going to try to solve this crime. That is for the authorities to do. But what we're going to do is try to make some sense of it because there's a lot of layers here. There's a lot of speculation. There's a lot of theories. And so we're going to try to make some sense of what happened in this town. You'll be able to hear Down the Hill, The Delphi Murders. This is HLN's first original podcast. You can also go to downthehillpodcast.com to see maps and photos and a lot of bonus material. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one. For entertainment and hits in the morning, Enrique Santos. Yo Miami, I'm 305, Alexiana, aquí para servirle. Miami, Hialeah, Dorao, Kendo, La Saguesera, Miami Beach, Alexiana, Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexiana. Miami, llámame a mí. Seis con cuarenta y nueve minutos en tu noventa y cuatro, nueve número uno para el hits de hoy. Escuchas la mezcla Fuego con DJ Extreme. Buenos días, feliz jueves. Treinta por ciento las posibilidades de lluvia. Gina, la Comisión del Condado Miami Day, acordó ahora seguir con la propuesta de construir un monorail. Ladies and gentlemen, de Downtown Miami a Miami Beach. Eso, pero ahora, ojalá que ahí la gente que pone el dinero, en este caso los contribuyentes, la gente que vive en estas áreas, pues no les tengan que pedir más dinero, como aquel centavito que a todos, que todos iban poniendo para poner o para desarrollar ciertas ciudades, ¿verdad? El condado va a gastar catorce millones para iniciar este trabajo, pero va a costar sesenta millones anuales. O sea, barato no es, Harold. Barato no es. Pero imagínate poder, you know, you go across the water and I have to wait on the causeway, less traffic. Muy bueno para la gente que trabaja en la playa, o viceversa, para la gente que trabaja en Wynwood, pero que viven en la playa, o downtown, you know, it's going to help that a lot better, Harold, ¿verdad? Sí, y va a ser malísimo para los gruberos. Porque sabe que los gruberos no van a la gente a la playa y se parquean. Eso sí, se van a generar tres mil trabajos. Esa es la buena noticia, es que va a generar tres mil puestos de trabajo en caso de que empiecen con esta idea del monoriel. Pero como dice Harold, le va a ahorrar también dinero en los parking tickets a la gente por parking on the beach and getting the cars towed when they leave them in places they're not supposed to park. Continúa la polémica ahora por el toque de queda. Y bueno, el alcalde de Hayalía, Carlos Hernández, ya nos ha dicho que está asegurando también que las autoridades de Hayalía no van a cumplir con las ordenanzas del condado Miami-Dade de imponer el toque de queda a las doce de la medianoche. Dice que en Hayalía eso no va. Por otro lado, ¿viste los robos que hemos visto últimamente en el sur de la Florida, incluyendo Coral Gables, los robos a los bancos? Resulta ser que fue un abogado reconocido right here from South Florida, and he's the one responsible. ¿Cuántos bancos robó, Gina? Cinco, cinco bancos. Este hombre, Aaron Honecker, de 41 años, fue arrestado cuando intentaba ingresar a un banco en Coral Gables, y según el FBI, que ya le estaban siguiendo bien de cerca los pasos, las fechorías comenzaron el 30 de septiembre, cuando supuestamente robó una sucursal en Citibank, en Alhambra Circle, en Coral Gables. Y desde entonces, las autoridades lo ubicaban, lo fueron ubicando y rastreando en casos similares en el área de Miami-Dade. Oye, great job, Coral Gables Police Department, uno de sus oficiales, reconoció así el físico del tipo, miró y dijo, no, no, espérate, este es el tipo que ha estado robando los bancos. Y pudo dar con, o sea, y realizaron el arresto. El último banco fue la semana pasada en Alhambra Circle, y el Citibank, en 396 Alhambra Circle, en The Gables. Vamos a ver, 6.52, 6.52 minutos, buenos días. Tu música favorita, y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. ¿Tiene en su casa medicamentos recetados que no usó o se vencieron? Tenga cuidado, los puede perder, se los pueden robar, o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien, deshágase de ellos, devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados, organizado por la DEA, Administración para el Control de Drogas. Sábado 24 de octubre. Encuentre un sitio de recolección en deatakeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Todos queremos más de lo que nos amamos para gratis, y Starbucks Rewards hace fácil de disfrutar más de tus favoritos. Earn rewards cuando pagas con crédito, debit, cash, o ganar incluso más rápido usando tu carta de Starbucks en el app. Sign up, collecte stars en casi cada order, entonces redeem esos stars para un favorito gratis. Plus, enjoy un gratis de la vida y mucho más. It's the Starbucks you love, now with easier rewards. Download the app to join today. At participating stores, restrictions apply. See starbucks.com slash rewards for details. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's, y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados, y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en lowsforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Joe Biden has a plan to get control of the virus. It means listening to the experts, social distancing, having mask mandates nationwide. We need regular testing that's available to everyone. This cannot be a partisan moment. It must be an American moment. I'm Joe Biden, candidate for president. I approve this message. Paid for by Biden for president. ¿Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día? En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de South Eastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, South Eastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a South Eastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en ss.edu. Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700, 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Law Group, 561-570-5700. ¿Tiene en su casa medicamentos recetados que no usó o se vencieron? Tenga cuidado, los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien, deshágase de ellos. Devuélvalos el Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA, Administración para el Control de Drogas. Sábado 24 de octubre. Encuentre un sitio de recolección en deatekeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Nosotros queremos más de lo que nos amamos para gratis. Y Starbucks Rewards hace fácil de disfrutar más de tus favoritos. Hacer recompensas cuando pagas con crédito, débito, dinero, o ganar incluso más rápido usando tu carta de Starbucks en el app. Sign up, collectas stars en casi cada order, entonces reclamar esos stars para un favorito gratis. Plus, disfruta un gratis de los cumpleaños y mucho más. Es el Starbucks que te amas, ahora con más de las recompensas. Download el app para joiner hoy. Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día. En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades, pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud, los estudiantes de South Eastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, South Eastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a South Eastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sese.edu. A rendimiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de rendimiento actual non-GM de hogar. Además del primer pago, impuestos, títulos, registros, cuotas de adquisición y cuotas de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Iconax 1995, Trax 995, debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendimiento actual en el hogar para oferta de celebrado. Firma y conduce en Roger Dean Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce un nuevo 2020 aseverado doble cabina, 265 al mes, cero de entrada cuando firmes, 265 al mes, cero de entrada cuando firmes. Además incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional o elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS, 89 dólares al mes, 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet, su concesionario desde 1960, en Okishobi Boulevard, justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet, Roger Dean Chevrolet.com Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Law Group. 561-570-5700. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. No sé si te lo han dicho antes. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagas y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 7.52, la mezcla de fuego con DJ Extreme por Turo 24.9, número uno para Hits de hoy. Good morning, everybody. 30% chance of rain. Maneja con cuidado si estás en las carreteras. Sigue votando. Early voting is taking place. And we're looking good. Establecimos un récord el lunes de la cantidad de gente que votaron. Y sé que la lluvia quizás nos asustó a un par de gente ayer, pero la gente va a hacer menos la lluvia hoy. Así que a seguir votando, se ha dicho. Gina, la Comisión del Condado Miami Dere acordó seguir con la propuesta de construir un monorail a Miami Beach. Nos va a costar un dinerito, $14 million para iniciar el trabajo, el diseño, y el proyecto va a costar unos 60 millones de dólares anuales. Por otro lado, continúa la polémica por el toque de queda. Carlos Hernández, el alcalde de Jayalía, ha dicho, mira, lo que pase, lo que pase en el condado, aquí no vamos a enforzar el toque de queda a las 12 de la medianoche. Olvídate de eso. Gina, háblame de este abogado que ha sido arrestado. Sí, mira, se llama Aaron Honaker, de 41 años, fue arrestado cuando intentaba ingresar a un banco de Coral Gables. El FBI ya le estaba siguiendo los pasos de cerca porque las fechorías comenzaron desde el 30 de septiembre. O sea, en 20 días lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Ya veremos quién lo defiende ahora. Cinco robos y fue un abogado. Tengo entendido que se estaba divorciando, tiene hijos. He was probably very stressed out, like a lot of people, hard times, and it took him to do something dumb, obviously, y ahora he's paying the price for it. All right, mil dólares para ti, dinero fácil, a las 8 de la mañana. It's coming up aquí en Turo 24. Buenos días. Escuchas el show, donde todos practican la distancia, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos, Enrique Santos, música y entretenimiento. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Nuestro estado depende de votantes que estén bien informados. Informarse sobre los candidatos y los asuntos de interés público. Pero tenga cuidado con la información incorrecta con informes falsos. Busque fuentes de información confiables y verifique los hechos. Visita floridaelection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Desea saber cómo iniciar la formación en un área profesional esencial hoy día. En los últimos meses han habido muchos cambios en nuestras comunidades. Pero una cosa queda clara. Los trabajadores de la salud son esenciales para mantenernos a salvo mientras abrimos de nuevo. Con programas en enfermería, asistencia médica, sonografía médica de diagnóstico, tecnología quirúrgica y otros campos de la salud. Los estudiantes de South Eastern College se están preparando para ayudar a las personas a llevar una vida más saludable. Algunos de estos programas pueden incluso completarse en menos de un año. Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, South Eastern College está utilizando una mezcla de aprendizaje en línea y capacitación práctica en pequeños grupos para así ayudar a nuestros estudiantes a prepararse y prosperar en un nuevo campo de estudios. Así que si se pregunta cómo pueden comenzar su formación en una nueva carrera esencial, llame a South Eastern College al 855-561-6164 o visite nuestra página web en sese.edu. A rendimiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad, debe tener un contrato de rendimiento actual en el hogar, además del primer pago, impuestos, títulos, registros, cuatros de adquisición y cuatros de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Iconax 1995, Trax 1995, debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendimiento actual en el hogar para oferta de cederado. Firma y conduce en Roger Dean Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce un nuevo 2020 cederado goble cabina. 265 al mes, cero de entrada cuando firmes. 265 al mes, cero de entrada cuando firmes. Además incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional, o elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. 89 dólares al mes, 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet, su concesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard, justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet, RogerDeanChevrolet.com Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Love Group. 561-570-5700. Napa Pura Calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instácalos tú o déjanos ayudarte. Napa Pura Calidad. En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care Participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar. Hasta agotar existencia. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa Pura Calidad. Ahora más para las fiestas en los Power Penny Days de JCPenny. Con selección de toallas JCPenny Home a 7 dólares. Y selección de suéteres St. John's Bay para ella o Franela para él a 15 dólares. Y ahorra 25% extra con tu cupón. O encuentre selección de joyería con diamante de un décimo de quilate a 19 dólares. ¿No tienes tiempo? Compra en línea y lo entregamos a tu auto. JCPenny. Ofertas válidas del 22 al 25 de octubre. Aplican condiciones y exclusiones. Oferta de joyería se excluye del cupón. Detalles en la tienda o jcp.com. Hola, soy Jamie. Progresa como empleo del mes. Dos meses en un rato. Deja un mensaje en el... Hola, Jamie. Soy yo, Jamie. Solo tenía una nueva idea para nuestra canción sobre el Nami Price Tool. Entonces, cuando es como, Dígame lo que quieres pagar. Y el trombón dice, Y tú y say, We'll help you find carhea options to fit your budget. Luego, We just all do finger snaps. While el choi goes, Sabin's coming at you. Sabin's coming at you. Yes, no, maybe. Anyway, See you at practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. iHeartRadio. Soundtrack. Flashback. Arguably one of the best soundtracks of all time, 1984's Purple Rain, is hit after hit after hit. There's so many to choose from, Así que hoy vamos a honrar el trato de título. Para más grandes películas de soundtrack hit, vean la radio de Popcorn en la app de iHeart Radio. El evento de despeje de modelos de fin de año ha llegado. Kendall Toyota y West Kendall Toyota. Todo el inventario de Corolas, Camrys, Highlander, RAV4 y Tacoma como el de Laurita está en venta a precios increíbles Kendall Toyota y West Kendall Toyota. Trato de familia a precios de familia. Llame al 305 Kendall para su cita hoy. El evento de despeje de modelos de fin de año ha llegado. ¡Hola, Kendall! Mi amor, tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Me despidieron porque no hay negocio por coronavirus y ahora nos quedamos sin mi sueldo y sin mi seguro médico. Y si Trump gana otra vez, nos va a quitar el Obamacare. ¿Por qué? Porque Trump y los republicanos están tratando de destruir Obamacare y están a punto de lograrlo. Pero están jugando con nuestra salud. ¿Qué hacemos? Necesitamos votar por Joe Biden. Cuando él era vicepresidente, él consiguió los votos en el Congreso para aprobar Obamacare. Y como presidente, ¿trabajará para asegurar y expandir nuestro cuidado de salud? Sí, mi amor, tenemos que votar por Joe Biden. Él trabajará por nosotros. Sí, ya mismo salimos a votar por Joe Biden. Pagado por Priorities USA Action, www.prioritiesusaaction.org y Latino Victory Fund, www.latinovictory.us. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Priorities USA Action y Latino Victory Fund son responsables por el contenido de este anuncio. El evento de despeje de modelos de fin de año ha llegado. Kendall Toyota y West Kendall Toyota. Todo el inventario de Corolas, Camrys, Highlander, RAV4 y Tacoma como el de Laurita está en venta a precios increíbles Kendall Toyota y West Kendall Toyota. Trato de familia a precios de familia. Llame al 305-Kendall para su cita hoy. El evento de despeje de modelos de fin de año ha llegado. ¡Hola, Kendall! Llama a Gallardo, tu abogado. Soy la abogada Carmen Gallardo de Gallardo Law Firm. Accidente de auto, accidente laboral, lesiones personales o médicas malpractices, despidos inmistificados, cheques sin fondos, no quieren pagar tu salario o cualquier disputa laboral. Gallardo es tu abogado. Divorcio, child support, acuerdos pronunciales, custodia. Nuestro departamento de familia atenderá su caso. Busca sellar su récord criminal. Gallardo es tu abogado. 305-261-7000. Llámanos. 305-261-7000. Hoy sabe a fútbol en casa. Sabe a comer en el sofá. Y a Coca-Cola para refrescar tanta emoción. Hoy sabe al juego que llevas todas las semanas, Beto. Hoy sabe a fútbol del bueno. Y sabe mejor que nunca. Coca-Cola junto sabe mejor. La temporada de fútbol ya está aquí. Asegúrate que no falte una deliciosa Coca-Cola bien fría. Hoy puedes comprar una de 20 onzas en Walmart. Desde el Centro de Meteorología de Alexana Law. Accidente de carro, multa de tráfico. Alexana Law. Miami. Tu tiempo. Chubascos y tormentas dispersas para este jueves. Así que tengan esa sombrilla a la mano máximas de 86 y esta noche mínimas de 77. Este reporte es patrocinado por Alexana Law. Caso de inmigración, asilo, peticiones, ciudadanía. Llama a Alexana. Los abogados que tú necesitas. Profesionales y con experiencia. Consulta gratis. Financiamiento. Precios asequibles. 305-883-7272. Miami. Llámame a mí. Gallardo es tu abogado. Llámanos. 305-261-7000. Escucha, textea y podrías ganar mil dólares. Es el concurso Dinero Fácil. Presentado por Hennessy. La palabra clave es Banco. B-A-N-C-O. Banco. Envía esta palabra a nuestro texto nacional 200-200. Recibirás un mensaje de confirmación e información. Tarifa de mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Este es el remix. Y me traje a Camilo. Ese es el. Oye, años atrás me recordaste que yo también llegué a tener un teléfono extra. Y eso, mira, eso no es vida, no tienes tranquilidad. Eso no sirve, eso no vale la pena. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese estrés es innecesario. Hay suficientes cosas que nos están provocando estrés para tener que preocuparse por eso también. Mira, si estás mensajeando, estás en algo con otra persona, significa que ya dejaste de sentir algo o ya no quieres hablar tú igual. Mejor habla a las cosas y dile, oye, mira, ya esto no funciona. Y hasta aquí, porque para qué complicarse la vida. Mira, Michael dice por aquí, if we are at dinner, si estamos cenando y el teléfono está boca abajo, if we are home and she is actively is trying to put it face down, then it's sketchy. Si están cenando en un restaurante y lo ponen boca abajo, no hay problema. Pero si están en la casa y lo están poniendo boca abajo, hay algo extraño, dice Michael. Oh, Dios mío. Gracias por opinar, Michael. Gracias por llamar. Giovanni, la clavada telefónica viene a continuación. Puedes continuar la conversación. I'm on my IG at Enrique Santos. Good morning, happy Thursday. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. En Florida, la ley de vivienda lo protege de la discriminación de vivienda por motivos de edad, raza, religión, discapacidad, sexo o estado familiar. Si usted o alguien que conoce es víctima de discriminación de vivienda, llame al 1-800-342-8170. Presentado por la Comisión de Relaciones Humanas de Florida. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro. Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Hola, soy J Balvin, y estoy dropando mi McDonald's order. Vamos. Cuando me traigo McDonald's, siempre tengo un Big Mac. No pickles para mí, por favor. Entonces, me traigo la mitad de la pizza con ketchup. Y una mega delicioso Oreo McFlurry. Me encanta. Así que se han hecho oficialmente. Claro. La J Balvin meal. Pueda la app de McDonald's. Y si te orderlo a través de la app, la McFlurry está en mí. Eso es. Pueda la J Balvin en la app de McDonald's y la Oreo McFlurry está libre. Estoy amable. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Al rendimiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de rendimiento actual en el hogar. Además del primer pago, impuestos, títulos, registros, cuatros de adquisición y cuatros de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Iconax 1995, Tracks 995. Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendimiento actual en el hogar para oferta de celebrado. Firma y conduce. En Rajudin Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 aseverado doble cabina. 2-65 al mes. Cero de entrada cuando firmes. 2-65 al mes. Cero de entrada cuando firmes. Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Tracks LS o Iconax LS. 89 dólares al mes. 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Rajudin Chevrolet. Su concesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. Roger Dean Chevrolet.com Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Law Group. 561-570-5700. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida, que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses, descuentos para personas mayores y militares disponibles. Y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Eso es el símbolo del número 250. Dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA. Llame ahora. It's time for pumpkin flavors and new fall favorites at Dunkin'. And also some tough decisions. Like, do I want a signature pumpkin spice ice latte? A brand new oat milk latte? A new chai latte? Or a pumpkin ice coffee? Oh, and the bakery. Do I want a pumpkin donut? Uh, there are other people behind you in this drive-thru. Oh, uh, I'll just take it all. Okay. It's all the cozy you grave at Dunkin'. Pumpkin favorites and new fall additions. Like new creamy without the dairy oat milk lattes and the signature pumpkin spice ice latte plus more. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instáralos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. En tiendos Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care Participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar. Hasta agotar existencia. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. Tu música favorita. Y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. En tu 94.9. What? Uf. Te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami. Llámame a mí. Wow. Took it way back there with Kaoma. La lambara. Wow. 8.51. Good morning. La mezcla fuego con DJ Extreme por tu 94.9. Número uno para el hits de hoy. Hoy es jueves. Debate presidencial tonight. No te lo vayas a perder. Le van a poner mute a los micrófonos. Máscara a todo el mundo. Y manteniendo el distanciamiento social. Vamos a ver qué sucede ahí. Muy interesante. 30% de las posibilidades de lluvia. Lloviendo en mucha parte de la ciudad. On and off today. So please drive safe. Gina, hay distribución de alimentos en diferentes partes del condado. En Miami-Dade. Comenzando ahí en Hialeah. En Emilia Earhart Park. Ahora a las 9 de la mañana. Ahí mismo. También en el Lauren Roberts Park. De 9 a 11. Y de 9 hasta el mediodía. En el Ministerio Internacional. El Rey Jesús. Y en Broward. En la 1955 North Federal Highway. En Pampano Beach. Ahí también. En Myanmar Regional Park. Y en Mills Pond Park. Hasta las 11 de la mañana. Very good. Gracias por la sintonía, familia. Somos turo 24.9. Número uno para Hits de hoy. Make sure you follow me on IG at Enrique Santos. Ahí tenemos el lyric video para que... Y gracias a toda la gente que lo están compartiendo. De nuestra canción. La antitóxica. Parruco tiene la tóxica. Nosotros en los Parodia Kings tenemos la antitóxica. Puedes seguirlo y cantarlo ahí en mi IG at Enrique Santos. Good morning. Happy Thursday. Feliz jueves. Son las 8 con 52 minutos. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. A nadie se le debe negar una vivienda por motivos de edad, raza, religión, discapacidad, sexo o estado familiar. De hecho, es ilegal. La ley de vivienda lo protege. Si cree que es víctima de discriminación de vivienda, llame a la Comisión de Relaciones Humanas de Florida al 1-800-342-8170 o visite fchr.myflorida.com para que investiguemos su inquietud. Estamos aquí listos para ayudar. Solo llame al 1-800-342-8170 o visite fchr.myflorida.com. Presentado por la Comisión de Relaciones Humanas de Florida. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Al rendimiento de 24 meses no se requiere un reposito de seguridad. Debe tener un contrato de rendimiento actual non-GM de hogar. Además del primer pago, impuestos, títulos, registros, cuotas de adquisición y cuotas de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Iconax 1925, Trax 925. Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendimiento actual en el hogar para oferta de celebrado. Firma y conduce. En Rajudin Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 celebrado doble cabina. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. 89 dólares al mes. 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Rajudin Chevrolet. Su concesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. Rajudin Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. Rajudin Chevrolet.com Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Law Group. 561-570-5700. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Average weight loss was 15.4 pounds and 9.8 inches. Call to cancel within first 14 days. Discount with auto delivery. Food charged and shipped every four weeks. Call or see website for details. Do you want to lose 18 pounds fast and improve your health? Now you can lose up to 18 pounds in your first two months with Nutrisystem. Get delicious breakfasts, lunches, dinners, even snacks and shakes delivered safely to your door. All delivered for free. It's easy to follow and you'll see results in your first week. Just text LOSE to 323232. You'll get your favorite foods made healthier and perfectly balanced to put your body in fat burning mode. Text LOSE to 323232 to order your 28-day program right now and get one month of food free. That's right. Buy one month, get one free. Plus a week of protein-packed probiotic shakes free. Just text LOSE to 323232 right now. There's even a money-back guarantee. Millions of people have lost weight with Nutrisystem. And you can too. LOSE up to 18 pounds in your first two months. Just text LOSE to 323232. That's L-O-S-E to 323232. Texting privacy policy in terms of conditions posted at textplan.us. Texting and rolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. ¿Tiene en su casa medicamentos recetados que no usó o se vencieron? Tenga cuidado. Los puede perder, se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA. Administración para el Control de Drogas. Sábado 24 de octubre. Encuentre un sitio de recolección en deatekeback.com. Los opioides son responsabilidad de todos. Hey mom, here to drive you to your doctor's appointment. Ah, we finished early. What do you mean? Oh, with my Humana Medicare Advantage plan. Telehealth appointments with my doctor are covered. Wow, that's great. Well, that's human care for you. Humana wants its members to get the care they need, even at home. Humana offers new ways to focus on your health at home. Because Humana isn't just health care. It's human care. Humana is a Medicare Advantage HMO, PPO, and PFFS organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Joe Biden tiene un plan para obtener control de la virus. Significa escuchar a los expertos, social distancia, tener mandatos de mandato nacional. Necesitamos testar regularmente que está disponible a todos. Esto no puede ser un momento partizanero. Debería ser un momento americano. Soy Joe Biden, candidato a presidente, y acepto este mensaje. Pago por Biden por presidente. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, Visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal covid resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal covid resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5, 6, 1, 7, 40, 7, 1000. 5, 6, 1, 7, 40, 7, 1000. Al rendamiento de 24 meses, no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de rendamiento actual non-GM del hogar. Además del primer pago, impuestos, título, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución en el crédito probado al momento de firmar. Iconax 1925, Trax 995. Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendamiento actual en el hogar para oferta de cederado. Firma y conduce. En Roger Dean Chevrolet. La sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 cederado doble cabina. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. 89 dólares al mes. 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet. Su concesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard. Justo a oeste del I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. Roger Dean Chevrolet.com Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9 Yo. Chip out my man. A quién le mientes en tu soledad. En Jalalía. Hay un restaurante que se llama Dipiaxer Restaurant. Que es italiano. Ellos te hacen las pastas y te hacen la masa. El día que te comas una pizza ahí. Lleva julio. Más nunca se come una pizza hawaiana en otro lugar. Déjame apuntar eso ahora mismo. Apunten muchachos. Dipiaxer Restaurant. está en Hialeah frente al hospital Palm Springs Mall frente al hospital por si acaso díganle que María díganle que María tú me dan risito excelente porque hay tan pocas Marías que viven en Hialeah que estoy seguro que te van a reconocer María, thank you no mi amor, es que mi yerno es el dueño aguanta la línea que voy a comer Julio te va a pasar el cheque en Atlanta, en la línea de texto me están diciendo por aquí best pizza en Atlanta, Savage Pizza Savage Pizza Antico, están diciendo Antico la mejor pizzería en Atlanta Savage y como se llama, Antico so hungry so hungry, let's go to a commercial break so we can go eat some pizza we should do that la clavada telefónica viene a continuación, buenos días cuando suena Mark Anthony hola familia, es Mark Anthony aquí estás con Enrique Santos check it out baby sabes que escuchas Enrique Santos ¿tiene en su casa medicamentos recetados que no usó o se vencieron? tenga cuidado los puede perder se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida guárdelos bien deshágase de ellos devuélvalos el día nacional de recolección de medicamentos recetados organizado por la DEA administración para el control de drogas sábado 24 de octubre encuentre un sitio de recolección en deatekeback.com los opioides son responsabilidad de todos haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros.com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo solo una razón más porque Lowe's es el nuevo hogar de los Pros solo en Estados Unidos puede ser difícil llevar un registro de todos cscpvc.org diagonal news diagonal covid resources eso es cscpvc.org diagonal news diagonal covid resources además como siempre estamos a solo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 arrendamiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad debe tener un contrato de arrendamiento actual non-GM de hogar además del primer pago impuestos, título, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar ICONAX 1925 TRAX 995 debe ser miembro de COSCO y tener un contrato de arrendamiento actual en el hogar para oferta de ciberado firma y conduce en Roger Dean Chevrolet la sede de las camionetas y SUV firma y conduce un nuevo 2020 acelerador doble cabina 265 al mes cero de entrada cuando firmes 265 al mes cero de entrada cuando firmes además incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional o elige lo que quieras nuevo 2020 TRAX LS o ICONAX LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet su concesionario desde 1960 en Okishobi Boulevard justo al oeste del I-95 en West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com encuentra nuevos caminos no olviden nuestra página de internet RogerDeanChevrolet.com si has tenido un accidente deja que Rope se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana llama al 561-570-5700 561-570-5700 cuando la vida te pide ayuda legal llama a Rope's Law Group 561-570-5700 en Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce mas en Target.com diagonal a BullseyeView atención propietarios de viviendas de la Florida ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses descuentos para personas mayores y militares disponibles y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar llame ahora marcando el símbolo del número y el 250 ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican eso es el símbolo del número 250 dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican es la venta exclusiva de ventanas de FHIA llama ahora filtro de aire filtro de aceite filtro de cabina los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares instánalos tú o déjanos ayudarte Napa pura calidad entiendes Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias válido hasta el 31 de octubre de 2020 Napa pura calidad You get a whole lot of something with Farmers Policy Perks So much I'm going to have to speed things up You can get the Claim Free Discount which gives you money off your homeowner's policy if you've been Claim Free for three consecutive years Also applies for three successive years three years straight and what's known to insurance fans is to claim free three-peat Get a whole lot of something with Farmers Policy Perks Start with a quote by calling 1-800-FARMERS We are farmers Bum, 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 bum Now for the legal something Not available in every state Only available with select farmers branded policies subject to terms and conditions underwritten by farmers truck or fire insurance or affiliate Ahora más para las fiestas en los Power Penny Days de JCPenny Con selección de toallas JCPenny Home a $7 y selección de suéteres St. John's Bay para ella o franela para él a $15 y ahorra 25% extra con tu cupón o encuentra selección de joyería con diamante de un décimo de quilate a $19 ¿No tienes tiempo? Compra en línea y lo entregamos a tu auto JCPenny Ofertas válidas del 22 al 25 de octubre Aplican condiciones y exclusiones Oferta de joyería se excluye del cupón Detalles en la tienda o jcp.com At JCPenny's Power Penny Days the prices bring good cheer for all Jumpstart your holiday saving with $7 select JCPenny Home Quick Dry Towels and $15 select St. John's Bay Sweaters for her or flannels for him Plus get an extra 25% off a coupon or shop stunning $19 select 1 tenth carat diamond jewelry Short on time Shop online and pick up curbside The holidays are starting early at JCPenny Offers valid 10-22 to 10-25 Conditions and exclusions apply Jewelry offer excluded from coupon See store or jcp.com for details Enrique Enrique Santos en las mañanas es puro relajo Nicolás ¿Qué signo eres? Uy Ay Dios Sagitario Sagitario veo en tu futuro una muchacha bien joven Nicolás siento que eres un saltacunas Ya, un saltacunas Estoy casado con una persona mayor Él se llama Roberto Te le mando un saludo Te llamaba Esa es mi ex Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando EnriqueSantos.com Enrique Iglesias has been honored with the Top Latin Artist of All Time Award at this year's Billboard Latin Music Awards The award show was held last night at the BB&T Center in Sunrise, Florida Pitbull presented the star with the award and raved about the singer, composer writer and performer He is the most awarded artist in the history of the Billboard Latin Music Awards earning 47 awards from the annual event Sir Paul McCartney is set to release his third solo album The rock icon announced yesterday that McCartney 3 will drop on December 11th According to a statement McCartney did not intend to release a new album in 2020 but the COVID-19 quarantine resulted in what he described as a stripped back self-produced and quite literally solo work marking the opening of a decade Some of the biggest names in country music have been honored at the 2020 CMT Music Awards It was a big night for Carrie Underwood winning the Video of the Year honor as well as Female Video of the Year for Drinking Alone Luke Bryan won Male Video of the Year for One Margarita Dan and Shay picked up the Duo Award for I Should Probably Go to Bed and Old Dominion nabbed the group honor for One Man Band Blake Shelton and Gwen Stefani took home the Collaborative Video of the Year honor for Nobody But You and Gabby Barrett's I Hope which went number one at country earlier this year won Breakthrough Video of the Year That's Entertainment Nika Magahis NBC News Radio The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Most people first met Harriet Tubman in a black and white photo in a textbook We all read a couple paragraphs about how she was a conductor in the Underground Railroad She saved the lives of people attempting to flee from slavery and that was it That was the end of the story we got But Harriet Tubman was so much more than that She guided Union boats up the river and she moved from port to port from place to place along the riverbank where the enslaved people could come and be rescued and be taken to freedom You know, this is one of the moments that most people who think they know anything about Tubman they're like wait a minute She fought for the union? She was a wife and mother an entrepreneur a soldier spy nurse and an activist who fought for women's right to vote She was a woman of action while there were many men of words during the antebellum period I'm Celeste Headley and this is Following Harriet It's a podcast that takes a closer look at the life of one of the bravest and most extraordinary women in our country's history It puts Harriet in a broader context examining the 19th century experience of African Americans especially in Virginia Subscribe to Following Harriet wherever you get your podcasts or visit virginia.org backslash Harriet to learn more Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one iHeartRadio Did You Know presented by iHeartRadio You know what you're listening to right now Did You Know that iHeartRadio not only lets you listen to all your favorite AM FM stations locally and nationwide for free but iHeartRadio also lets you build your own personalized stations based around your favorite artists We call it Artist Radio Let us build you a customized station just for you with the least amount of work Step 1 Type in the name of your favorite artist Step 2 tap play We'll take it from there and automatically build you a station based on the best music from that artist and other similar artists It's really that easy And best of all our Artist Radio is presented with limited commercial interruption unlike Pandora where your personal stations are constantly being interrupted If you want to take matters into your own hands you can skip songs you don't like and you can thumb up and down songs to help personalize the station to your exact taste And best of all Artist Radio is free Check it out today Search your favorite artists Hit play and we'll take it from there iHeartRadio Number one for music radio and podcasting All in one app If you aren't of the age to remember The answering machine was a physical audio recorder that plugged into your phone line You couldn't call into it remotely You had to wait until you got home to check your messages America's produced like lots and lots of stuff Just piles of stuff The fact of the matter is all day long is all day long every day there are warehouses full of stuff getting just pushed off a cliff All day every day That's Ian Nagoski who runs the Canary Records label A friend of mine said that what he loves is being the guy standing at the edge of the cliff waving his arms going Wait no let me look at those first before you throw them away I think there might be some good stuff in there I think there might be some stories I don't think we should throw all those away yet We have a season 10 episodes of stories from that realm of things that were just barely saved and in some cases not saved at all A bizarre tale of two infamous New Yorkers They booby trapped their home and turned it into a sealed fortress of ephemera A missing chapter of American music history There hasn't been a guess culturally that they matter So they get thrown in the garbage A decade's worth of original television lost to the airwaves It's over It's ephemeral You're gonna see something else the next second and nobody's ever gonna see it A piece of music that's defied convention for 70 years I had students write down the sounds they heard during it and one girl said I never realized there was so much to listen to And what could only be called an audio mystery It said nothing on it and it clearly had been recorded which intrigued me What is this gonna be? These stories and more give a new life if only for a glimpse Is this podcast a piece of ephemera in the making? A forgotten story about forgotten stories Only time will tell Subscribe now on Apple Podcasts the iHeart Radio app or wherever you listen to podcasts and learn more at ephemeral.show Listen and follow this podcast for free on the iHeart Radio app number one for music, radio and podcasts all in one Latino Kate del Castillo en entrevista con Enrique Santos Mujer en esa película The Bad Boys for Life Tú cuando entras en personaje y cuando estemos actuando te metes en el personaje full es una cosa te transforma Kate Sí, bueno creo que todos los actores para eso somos actores nos gusta entrar en personajes nos gusta hacer cosas que no haríamos nosotros estar de full y te metes a todo lo que da y esta película para mí fue un bueno, yo lo puedo tomar como un acierto en mi carrera como actriz y sin duda además con gente divina con Will Smith que le tengo todo el cariño y el respeto y admiración se ha portado conmigo increíble él estuvo aquí conmigo en mi casa en una de las degustaciones de mi tequila así es que cantó y cantó con el mariachi rap rapeó todo el rollo no, es un es un amor de persona y creo que la película quedó bastante bien Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney visita bufete.com Bravo Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Dígale no a las drogas Bravo Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas Haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros punto com Además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo Nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo Solo una razón más porque Lowe's es el nuevo hogar de los Pros Solo en Estados Unidos En Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como DriveUp y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View ¿Tiene en su casa medicamentos recetados que no usó o se vencieron? Tenga cuidado Los puede perder Se los pueden robar o los pueden usar en forma indebida Guárdelos bien Deshágase de ellos Devuélvalos El Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados organizado por la DEA Administración para el Control de Drogas Sábado 24 de Octubre Encuentre un sitio de recolección en deatakeback.com Los opioides son responsabilidad de todos Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar Para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más visítanos en cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources eso es cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources Además como siempre estamos a solo una llamada telefónica 561 740 7000 561 740 7000 Si has tenido un accidente deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana Llama al 561 570 57 00 561 570 57 00 Cuando la vida te pide ayuda legal Llama a Robes Law Group 561 570 57 00 Let's say Direct Auto could make your auto insurance needs much simpler like with friendly local agents who want to help you get insurance no matter what Is that enough to get you to ask for a free quote or are you one of those people who need comedy to convince you we could put in a laugh track or we just stick to having the friendliest most helpful agents this side of the Mississippi or whichever side of the Mississippi fits you best call click or come by Direct Auto for a free quote and keep driving It's time for pumpkin flavors and new fall favorites at Dunkin and also some tough decisions like do I want a signature pumpkin spice ice latte a brand new oat milk latte a new chai latte or a pumpkin iced coffee oh and the bakery do I want a pumpkin donut or there are other people behind you in this drive-thru oh I'll just take it all okay it's all the cozy you grave at Dunkin pumpkin favorites and new fall additions like new creamy pumpkin spice ice latte plus more America runs on Dunkin price participation may vary limited time offer Napa pura calidad filtro de aire filtro de aceite filtro de cabina los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares instánalos tú o déjanos ayudarte Napa pura calidad ahora más para las fiestas en los Power Penny Days de JCPenney con selección de toallas JCPenney Home a 7 dólares y selección de suéteres St. John's Bay para ella o franela para él a 15 dólares y ahorra 25% extra con tu cupón o encuentre selección de joyería con diamante de un décimo de quilate a 19 dólares ¿No tienes tiempo? Compra en línea y lo entregamos a tu auto JCPenney ofertas válidas del 22 al 25 de octubre aplican condiciones exclusiones oferta de joyería se excluye del cupón detalles en la tienda o jcp.com Find your iHeart Radio everywhere There are hundreds of ways to experience iHeart Radio at home and on the go beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com Here's another way to connect to iHeart Radio Vizio TV's iHeart Radio is coming into your living room on your Vizio TV Check your TV remote for the iHeart Radio button for one click access or visit the Vizio SmartCast app store and make sure you log in with your iHeart Radio account so all your favorites are there and ready for you instantly All your music, radio stations and favorite podcasts available for you on the biggest screen in your home iHeart Radio and Vizio Check it out for free now iHeart Radio Anywhere you want to listen iHeart Radio is there iHeart Radio Latino Fonseca en entrevista con Enrique Santos Te entrego mi corazón igual que se entrega el mar en una orilla Esta guitarra es de Juanes mira Esa no es la guitarra esa está autografiada ahí por Juanes acércalo que dice ahí Ahí dice con esta guitarra se grabó la camisa negra en mayo del 2004 Esa es la guitarra con la que Juanes grabó camisa negra Esa es la guitarra con la que Juanes grabó la camisa negra Haznos el cuento te lo ganaste en una subasta tengo entendido Hicimos un evento benéfico con Juanes acá en Miami hace unos 7 años tal vez donde los dos tocábamos pero cada uno tenía que llevar un objeto para la subasta Yo llevé alguna otra cosa Juanes llevó esta guitarra y cuando yo vi que esta era parte del auction yo dije yo quiero esa guitarra la terminé comprando y obviamente haciendo la donación pero es una guitarra que quiero mucho no solo por el significado y porque Juanes es un gran amigo sino porque además suena increíble la guitarra suena increíble Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas iHeart Radio Did You Know presented by iHeart Radio You know what you're listening to right now Did You Know that iHeart Radio not only lets you listen to all your favorite AM FM stations locally and nationwide for free but iHeart Radio also gives you access to over 350,000 podcasts Yeah including all the most popular hosts and shows worldwide Best of all you can listen to all your podcasts for free tap on the podcast tab and explore podcasts from over 20 different topics sports to comedy history to crime music to politics and much much more while you're listening iHeart Radio will remember where you left off and pick back up when you return you can adjust your listening speeds to slow down or speed up your podcast follow your favorite titles to get updates when new episodes drop and download podcast episodes right on your phone so you can listen anytime even without an internet connection all the podcasts you want and all the functionality to make listening great and you don't need any other app it's all on iHeart Radio number one for music radio and podcasting all in one app iHeart Radio iHeart Radio did you know presented by iHeart Radio you know what you're listening to right now did you know that iHeart Radio not only lets you listen to all your favorite AM FM stations locally and nationwide for free but iHeart Radio lets you build your very own radio station that plays nothing but the music you love it's called favorites radio and it's a collection of every song you've ever thumbed up hear a song you love on live radio thumb it up and it's added to your favorites radio station hear a song while listening to artist radio or a playlist thumb it up and we add it into your favorites radio station too that's all you have to do to create your very own personalized station it's easy and the best part favorites radio is free create your own private station or share it with friends to show off your great music taste it's entirely up to you all you do is thumb up the music you like and we'll do the rest look for your own favorites radio station featured in your library in the free iHeart Radio app iHeart Radio number one for music radio and podcasting all in one app iHeart Radio iHeart Radio did you know presented by iHeart Radio you know what you're listening to right now did you know that iHeart Radio gets better the more you tell us what you like every time you thumb up or thumb down a song follow a station podcast or playlist we pay attention and change the app just to suit your taste that's right no two iHeart Radio apps are exactly the same and the more you thumb up and down music the better job we do of helping you discover the next song playlist or station you'll fall in love with follow those podcasts you listen to the most we'll notice and we'll make sure to recommend new binge worthy podcasts just right for you iHeart Radio is built to get better and better the better we get to know you so make sure you share with us what you like by thumbing and following and as you listen we'll make sure there's unlimited great listening moments coming your way and of course it's all free iHeart Radio number one for music radio and podcasting all in one app iHeart Radio enrique santos en las mañanas es puro relajo cosas que hacen tus padres que tú encuentras penoso honestly oye the most embarrassing thing que yo recuerdo en la familia en el lado de on my dad's side el pelo el pelo gris las canas y mi hermana started playing este como se dice hair stylist eso es lo que ella estaba haciendo en la escuela y empezó a pintarle el pelo a papi tenía la barba con los canitas y el pelo negro o sea era era lo opuesto a vicente fernández que vicente tiene el pelo entonces que pasa vamos a puerto rico a visitar a mis abuelos y ellos tienen una piscina en la casa you know con la chlorine y toda la cuestión papi se ha metido en esa piscina y el próximo día tenía el pelo un lado aquí era violeta el otro lado era como que rosado el otro lado era como que dude his hair he looked like Tekashi Tekashi bro my dad was Tekashi conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando EnriqueSantos.com find your iHeartRadio everywhere there are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home and on the go beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com here's another way to connect to iHeartRadio Apple CarPlay our iOS app comes alive in your car's dashboard with a seamless way to play your favorite music radio stations and podcasts developed with driver safety in mind the Apple CarPlay interface was built for simple navigation and to limit driver distraction while making sure you can still access all your favorite content from iHeartRadio no need to download another app just plug or pair your iPhone with your dash and if CarPlay is available in your vehicle iHeartRadio will sync automatically iHeartRadio everywhere you want to listen including in your car through Apple CarPlay check it out for free now iHeartRadio anywhere you want to listen iHeartRadio is there iHeartRadio latino Sebastián Yatra en entrevista con Enrique Santos cantanos un poco your fans are asking right here they want you to sing a little bit of it me haces falta amor explícame que te hizo falta amor será todo eso que me falta amor si lo único que me hace falta amor es ese amor que no me das en quien estás pensando cuando se te ocurren estas letras en que piensas donde estás donde te inspiras no mira esta canción si tiene una historia bien específica y es que mi guitarrista Joji que quiero mucho tenía una novia y de la noche a la mañana ella le dijo no más me voy y ya entonces el quedo como shockeado y yo decidí escribir esta canción sobre sobre lo que él estaba viviendo ya veo le sacas provecho le sacas punta a la desgracia de tus amigos si yo le saco provecho y también escribo cosas sobre mis experiencias propias sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Rodolfo El Chamo entrevista a Jay Cortés para iHeart Latino oye de los artistas que estás trabajando en este álbum en este disco que viene aparte que has trabajado con una cantidad justamente lo decíamos antes ¿quién de ellos o con quién te gustaría también que digas oye no he hecho nada con este artista me gustaría trabajar o alguno que hayas trabajado que te influencia sé que tienes una relación increíble con Balvin con Balvin ese es mi brother ese es mi brother lo veo como un hermano mayor ¿entiendes? fue de los primeros artistas super estrellas que creyó en mí y grabó conmigo ¿entiendes? sin nada cambio y eso siempre lo voy a atesorar en mi corazón y sabe que siempre estoy para él que lo amo mucho ¿y alguno que te influencie aparte de Balvin? yo creo que de los que me inspiraron a mí fueron Don Omar y Yankee esos fueron los que más me me inspiraron y Alcáñez claro todo el mundo lo sabe que fueron los los artistas que de verdad me inspiraron a mí a hacerlo sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas iHeart Radio soundtrack flashback boombox check trenchcoat check 1989 say anything soundtrack was decent enough we could focus on John Cusack's Lloyd Dobler rap or the obvious choice Peter Gabriel's In Your Eyes for more great movie soundtrack hits check out Popcorn Radio on the iHeart Radio app Enrique Enrique Santos en las mañanas es puro relajo ¿qué cosas hacen tus padres que a ti te causan vergüenza? Julio mi mamá cuando va al supermercado a comprar yuca que ella coge la yuca y comienza a romper la todo en pedazos para asegurarse que la yuca no está mala y le han llamado la atención a ella señor que no puede hacer eso y entonces tú me vas a devolver el dinero cuando la yuca esté mala y la lleve para la casa cuando usted va al supermercado usted no rompe la yuca para asegurarse que está buena mi madre sería incapaz de partir la yuca en público claro porque la bolsa frizada conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando EnriqueSantos check out Popcorn Radio on the iHeart Radio app el sonido de tus hits el sonido de hoy número uno para hits de hoy baby